Ya dije todo aquello que tenía que decir Mi experiencia, mis estudios no quisieron oír Lo lamento, no es para ti Cinco años de trabajo es muy poco vivir Tanto tuve que sacrificar Siempre dijeron que lo bueno vendrá Todavía espero el futuro ideal Sigo luchando contra el mundo real Mi madre dijo que debía estudiar Pero en ello nada pude encontrar Ya basta de mentir, quiero realidad Quiero ser alguien que disfruta de verdad Que disfruta de verdad Tanto tuve que sacrificar Tanto tuve que sacrificar Siempre dijeron que lo bueno vendrá Todavía espero el futuro ideal Sigo luchando contra el mundo real Ya es tiempo de un buen cambio Los vientos soplarán No tengo nada que perder Solo tengo que sacrificar Solo tengo que saltar Tanto tuve que sacrificar Siempre dijeron que lo bueno vendrá Todavía espero el futuro ideal Sigo luchando contra el mundo real ¡SUSCRIBETE!